Y esa gatita, linda, bonita, linda Y una gatita me llevaré Me gusta tu corte, me gusta tu estilo Soy tranquilo pero no veo Si me sigues mami yo también te sigo Pero yo no quiero una relación Me gusta tu corte, me gusta tu estilo Soy tranquilo pero no veo Si me sigues baby yo también te sigo Pero yo no quiero una relación Vi a esa gatita y me enamoré Bonita y exquisita así como ve Hoy la disco está llena, la luna afuera No esperas, sígueme bailando En lo oscuro coqueteando Seguro te robo si me estás tentando Saigo en la night, voy por ti dime dónde estáis Sabes de mí yo también soy lo que dais Baby don't watch time, se adelantan Y dicen que soy flyte, mala junta y maleante Pero soy cantante, tu bandido elegante Dicen que soy flyte, mala junta y maleante Dile que soy tu castante Bandolero pero elegante Y no tengo mucho para darte Sin chingarte, pa' darte Y llevarte, pa' amarte Yo vi a esa gatita y me enamoré Yeah, yeah Bonita y exquisita así como ve En la disco no hay espera Su traveste sin la pera Somos el corte así que guarda El arma en la cartera si no se nota todo Y el pago tirándonos pilló Ya lo que ni esta chiquilla brilla más que el oro Sencilla divina llega hasta cambiarlo todo Mi billetera sigue estando vacía Pero como yo nadie te lo hacía Me gusta verme cuando ando high Si llegan más short y les digo bye Dime en la posta que es lo que hay Es lógico y que no respetas les echamos ras Pa' que voy a negar Llegaste en un momento donde estabas perdido La distancia hace que estemos más unidos Conecté contigo como con mis amigos Por eso no paro de pensar Vi a esa gatita y me enamoré Yeah, yeah Bonita y exquisita así como ve Y hoy la disco está llena La luna afuera no espera Sígueme bailando En lo oscuro coqueteando Seguro te robo si me estás tentando Conecté contigo cre Coquete intelectual Conecté contigo como ve Frecuencia Records Bl兒 Hazel Seba будет O E Será Dímelo vos sabias, era vos sabias